Un hombre de 26 años sospechoso de haber matado a la esposa y a las dos hijas de un locutor de la BBC en el norte de Londres se encontraba bajo custodia el miércoles. La policía lanzó una amplia operación para buscar a Kylie Crawford, cuyo retrato fue ampliamente difundido por los medios británicos. La BBC confirmó en su página web que las víctimas fueron Carol Hunt, la pareja del presentador de radio John Hunt, de 61 años, y sus dos hijas de 25 y 28 años. La policía encontró a las mujeres gravemente heridas el martes por la noche en Bouchy, y las tres murieron poco después de que llegaron los servicios de emergencia.